Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este sexto videoblog que hago. Soy José Manuel Goch y hoy es 14 de septiembre del 2012 según el calendario oficial occidental. Como podéis comprobar, estoy sentado en un banco en algún sitio de Samboy, donde detrás se pueden ver los coches pasar, porque esta ciudad empieza a tener ya demasiada gente para mi gusto. Es realmente complicado poder encontrar un lugar tranquilo sin audiencia. Bueno, el caso es que este sexto episodio del videoblog es mi segundo intento de hacerlo, pero el primero no lo publicaré y lo dejaré para que los biógrafos curiosos lo descubran y así salgan en las noticias cuando han descubierto por fin el sexto videoblog de JM Goch y era esto. Bueno, voy a repetir más o menos el tema de lo que trataba, que tiene que ver con que nos controlan y nos someten desde el principio, desde la cadena alimentaria. No es ninguna casualidad que los cultivos estén siendo dominados por empresas como Monsanto y otras que ahora mismo no recuerdo el nombre. A partir de ahí, toda la cadena alimentaria está dominada también por las grandes cadenas de distribución. También los supermercados que son parte de esas grandes cadenas de distribución, aquí en España, por ejemplo, el más famoso es Mercadona, que imponen los precios a los agricultores, imponen que hay que cultivar, imponen absolutamente todo. La idea es que las personas no tengamos independencia personal. De ello, hace poco acabo de publicar una traducción de un post en mi blog Mirando Tras el Telón, traseltelon.jmgoch.org y se trata de que la idea es que la mayoría de las personas acaben en las ciudades, se les educa en cosas inútiles, en temas inútiles que no sirven para nada, realmente no sirven para vivir y se les tiene controlados desde el nacimiento hasta la muerte y se les tiene controlados o nos tienen controlados absolutamente toda la cadena alimentaria. Es decir, que sin ellos, modiríamos en masa. Y en realidad, cuando ellos determinan que tenemos que modir en masa, lo hacemos. Actualmente es lo que ocurre. Hoy, precisamente, acabo de leer un... Otro post donde habla de que hay comida, se produce la comida suficiente para todo el mundo. Entonces, ¿por qué la gente muere de hambre? Precisamente por ese control de la cadena alimentaria y por estos sistemas económicos que desprecian al ser humano y que hay unas élites que tratan a los seres humanos como si fuéramos ganado. No hay más misterio, no es cuestión de casualidad ni ninguna tontería que intentan a veces imponer desde los medios de comunicación. Incluso con este supuesto cambio climático, incluso con las sequías que están habiendo, incluso con todo eso hay suficiente comida para todos. Pero incluso también habría para más gente, bien organizado. Pero la idea es esa. La idea es controlar el pánico, el miedo y que las personas se queden cómodamente en su burbuja. Que ya ni siquiera es una burbuja de odo, es una burbuja de hojalata. Y ahí, en su burbuja personal, piensen que lo que están teniendo es vida. Cuando en realidad no son más que prisioneros. Ya decía Goethe, no hay mayor esclavo que aquel que piensa que es libre siendo un esclavo. Y eso es exactamente lo que somos. Así que dejándoos estos temas para reflexionar, espero que nos encontremos en el videoblog número 7, el próximo. Ya más o menos casi cinco minutos es suficiente. Y un saludo y gracias por haberme escuchado y visto. Pues hasta otra.